Vale, ahí está Clementine Ah, míralo What you doing there, goofball? Pretending we got bullets Well, don't It's getting on my nerves I don't like goofball I'm too big for it Oh, I've always called you goofball It's time for you to stop It's Alvin Jr. AJ still work? AJ still works What's wrong? AJ? I don't have more There's a book Practice your reading But I don't wanna It'll take your mind off your stomach Preheat oven Place cream Vanilla beans Into a saucepan And bring to a boy Uh, on second thought Never mind That's only gonna make you hungry Or El bocadillo Here you go About all we got What about you? Go for it We'll find something else soon Eso espero I believe you Bueno Pues empezamos bien La tercera entrega Solo quiero saber Si Kenny está vivo Si nos lo encontramos Voy a llorar, tío Si lo encontramos We gonna do it? Think so Looks clear We're doing it A ver A ver La cantimplora Para rellenar El agua Y el juguete Para qué? Para qué Quiero el juguete Ya no hay nada más Pues ya está Buscar comida Venga ¿Qué quiere decir? Pues tenemos que tocar La campana Toca la campana Toca la campana A ver ¿Qué estás haciendo? Ay mierda Vale Puedes entrar Puedes entrar Hola Hola Adiós Adiós Me encanta Tío Yo sigo pensando Que AG Es la reencarnación De Lee Solo necesito A ver ¿El zombie tenía algo? No Qué guay, tío Cómo la han mejorado Cómo la han mejorado ¿Monstra trap? No es una trap Tú subes Para divertir Tú entras Y alguien Te empuja Para que Te empuja Para que Para que Te empuja Vale Pues vamos A despejar El lugar A ver Aquí hay un Crenio de ciervo Interesante Te voy a agarrar El cuerno ¿Sabes? Hay agua Muy interesante A ver Espera esto ¿Qué hacemos Dentro de un nuevo lugar? Escuchamos a los monstruos Después Buscamos un escondite Buscamos un escondite Ahí Uh Nice Me escucha siempre Lo sabía Los monstruos All tied up They can't get us No, they can't No hiding No hiding With them around This one's locked Security door Can't pry that open I know you're hungry I am too We'll find something I promise It's so beautiful It's so beautiful Por favor, dejadnos solos Esto es lo que queríamos Vale Vale, abrió el veneno Hombre, ya Si eso me lo imaginaba Qué bien hecho este A ver, necesitamos algo para abrir la puerta Que son las llaves Ahí justo La última cena Referencia católica XB A ver ¿Cómo estás? Alvin Ya sé que estás hambriento ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, para mí La clave o la ventana Esas son las opciones Eran gente Es oscuro Deberíamos matar a los monstruos No eran gente Ah, es que aunque sean zombies Ah, es que aunque sean zombies Aunque sean zombies Ellos pidieron que les dejáramos en paz Les dejaremos en paz Tenemos que ser buenas personas Miren Creo que es... Ahora sabe lo que era cuidarse a ella misma de pequeña Creo que se van a escapar ¿Dónde estás diciendo que no soy alguien? No es lo que quiero decir Punta siempre en la cabeza Mira el colchaco, a ver Hay comida ¿Qué? Spoiled Sorry, buddy These are long gone Fuck You said it, kiddo Shit, fuck Look Something under here Un bonger Floor door? Huh, yeah I must have wanted to hide something What? These zombies total Oh no Uh, food That's a lot of stuff Yeah, it is We could eat for weeks with this much It's rigged AJ Cabrones Ahora han avisado a otros zombies Joder Qué cabrones O sea, querían morir pero no querían ayudar después de la muerte No querían dejar sus provisiones ¿Hacia dónde? Vale Vale, tres zombies Ah, shit Vale Vale, no Soy idiota Que he hecho mal A ver, qué es lo que hago mal A ver, qué es lo que hago mal Un grupo no es Un grupo no es Eh, vale Me voy Vale, ya sabemos lo que tengo que hacer Ok Dios te... Es que... Han cambiado todo A ver Me aparte un poco Me aparte un poco Tiran a este tipo A ver La I Vale La I Y vamos por culo Lo sabía Qué tenía que hacer Muy bien Vale Vamos por culo, hombre Te imaginas que me dejan convulsirse, eh? No 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 Date ya ha llegado a tiempo, eso es un puto manco tío, que manco veamos, si, dame y el de atrás uy muy bien K Toyin que varo vamos a caigar y si, caigar caigar y si,indo eso es verdad arriba, venga y así es como no se puede conducir con un montón de zombies mira, flechas y ahora me quitan otra vez a Alvin, joder hostia wow, tío que hermosidad de juego, tío que hermosidad que bonito, tío que bonito se ve todo creo que voy a grabar mis partidas cada vez que vaya jugando lo iré grabando y lo publicándolo aquí en YouTube la temporada final adiós ah, vale, por lo menos me han llevado a donde se la han llevado a Alvin eso, espero AJ venga, va tira ojalá saber qué es un búnker una casa un refugio a ver y la gorra, tío te imaginas que no la dan no se la dan a la pobre Clementine vale vale ahí hay un bate ¿qué es eso? ah, no, no, no es un bate ¿qué es? ah, es una alfombra yo pensaba que tenía un bate ahí salta un poquito más pero puedes saltar niña bueno, da igual a ver ¿dónde estás tú? sí, ya vamos, como los niñitos ¿aquí es demasiado? ah, no espátula ah, mira qué bien ala así de fácil se abre una puerta joder Alvin ¿dónde estás? venga a buscarte ¿en serio? ¿en serio? ¿que me jodan? que te jodan a ti, hombre a ver ¿es uno de Alvin? ah, no ¿no es? coño pues se parecía mostrame es un niño no me puedo hacer nada ah, mira Arrow está en el juego XD vale yo te hago a casa bueno ¿no? 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 Marlon a little guy's Tennessee 10 for short he's the one been taking care of you no no No, 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 no. ¿Entonces para qué lo haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, no se arreglo. ¿Te imaginas que está Crista por ahí? Sí, no es fácil de salir de esa caja. Los walkers fueron en camino. ¿El caro? ¿Era totaled? Sí. ¡F***! Tienes que trabajar rápido. No sé qué hubiera sucedido si no hubiera visto el fuego. Me lo agradezco. ¿Solo solo con el niño? No es un pensamiento agradable. Yo he visto algunas escenas de escenas. Uh, hola ahí. ¿Qué es su problema? Tú solo es nuevo. No hemos visto nada como tú y nunca. ¿Qué es este lugar? Probablemente te dirías que era una escuela. Ahora es lo que queríamos que sea. ¿Y quién está en cargo? Ah, bueno... Yo soy. Probablemente suena extraño. Los niños que corren por los niños. Pero... Nos hacemos bien para nosotros mismos. Tenemos buenas paredes. Buenas defensas. Buenas locales, también. No hay nadie realmente sale de este camino. Ah. Solo los niños. Eso realmente suena genial. ¿Crees así? No me gusta como yo, pero probablemente estoy un poco confiado. ¿No? No. 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 Pero no grites Qué bueno Si veo que os gusta este tipo de vídeos haré más. La verdad que ahora me he viciado bastante a la saga de Walking Dead. He jugado ya los dos últimos que pusieron y vaya si me he viciado, vaya si me he viciado, madre mía, en cuatro días me los he terminado todos. Bueno pues perdona. Sí, ¿no? Venga, vete a la mierda chica. Ay, míralo. Qué hermoso él. Clem. Ah, qué bonito. Qué hermoso él. ¿Qué? 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 Listen to me, that girl out there says you bit her, is that true? I'm sure she didn't mean to scare you. I'm sure she didn't mean to scare you. I'm sorry AJ. She snuck up on me. I didn't want to hurt her. I know you didn't. But no more bites, okay? No more bites. You're not dead. You're not dead. That's good. Watch your kid for you. My name is AJ. Excuse me. Thanks. I appreciate it. No problem. Well, not no problem. He was a bit of a handful. But I got off light compared to what Ruby went through. AJ doesn't like people coming up behind him. Don't ever do it. Loud and clear, little man. Thankfully, I was here to calm him down with my alluring music. I'm Louis. Clementine. Oh, yeah. Totally forgot. Marlon left your bag in here somewhere. Don't worry. I've got it. Oh, yeah. The thing. The thing. Um. Double. Um. Does he know what that is? Dispara mejor que tú Oh, my darling, oh my darling, oh my darling Clementine You are lost and gone forever Ah, I love that song Dreadful sorry, Clementine Like she was and like a fairy And her shoes were number nine Herring boxes without topses Sandals were for Clementine What do you think, AJ? I don't know, it's loud It is, loud is bad Not always Come press this key Come on, this one right here Go ahead, AJ, press it Venga Tiene que vivir también su infancia, no jodas Now press this one And this one You're a natural Hey Have you seen Rosie? Nope Shit Got a bit of a situation out there To ask, you're just coming to and all But you could really use a hand You up for taking out a few deadheads? You too, Lewis Get your ass in gear Fine Hey Rosie! Where the hell is she? You give her her weapon back? Good Good We're gonna need you to put it to use We've got a hunting party out there Trying to get back inside Need our help to clear the way Seems to be a few more than usual These last couple days It's almost like something drew their attention Something like I don't know An explosion Or a car crash Bye What? Just saying There's gotta be some explanation Look I didn't know any of that was gonna happen Sorry if it caused you guys problems Hello Clementine I'm Violet Nice to meet you What he said Alright boys and girls They're starting to fill in Come on Be careful I have a feeling I have a feeling She She grows on you I promise I have a feeling I have a feeling I call it Cheryl's Glenn Let me help I need you to watch my back Call out from inside If you see anything Cool? Okay See you on the other side He's going to be able to learn See you on earth Yeah He's going to be able to do it Vamos a subir, vamos a matar, lo muestro, maturdí y matar, es como hacía Jemma. A ver, espérate un momento. Ahora si. Coño. Vale, por lo menos. Vamos. Va, muérete, muérete. Hostia. Vale. Eso no lo esperaba. La B y la I. Tienes. Estad. Sos. ¡Malditos. Tienes. no kidding we can talk over back inside the gates keep an eye on stragglers you know you're not half bad considering the circumstances thanks let's finish these guys off we don't need them attracting our walkers ¡Suscríbete al canal! ¡Pieces de mierda! ¡Has esto de mierda de mierda! ¿Un león? ¡Hostia! ¡Vaya perraco, tú! ¡No! ¡Déjame! ¡Shh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Está bien, chicas! ¡Hey! ¡Ve usted y Rosie se hacen amigos! ¡Had una mala experiencia con los hios! ¡Vamos, Rosie! ¡No me acuerdo! ¡Esta es como abrigada! ¡No! ¡Excepta que está conmigo en walkers! ¡Esta walker se vino de no aca. ¡Venga, vaya, la luna está terminando! ¡Venga, venga, venga! ¡No eres el único! ¿Cómo se ha ido ahí? ¿Cómo piensas que se ha ido? Be bien, un sim. La estrapeza está cerca de seco. No puedo encontrar suficiente para el día de hoy. Vamos a tener que escalar un poco más si queremos comida para el verano. Hablaremos sobre eso después. Oh, Dios mío. Deberíamos hablar sobre esto ahora mismo. He dicho después, damn it. Todavía está ahí, veo. Yo diría que es una performance B+, ahí, Vi. Te ha hecho mejor. No, no, no. Oh, yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!